Sigámoslos al centro comercial. Pillad todos un arma. Es mejor llevarla y no usarla que necesitarla y no tenerla. Voy cargando. Voy a cargar. Cargando. Si el mapa es correcto, Nueva Orleans es la última que queda. Allá vamos. Joder, el ascensor no va. ¡Está en la lado! ¡Está en la lado! Un frasco de... parece vómito. ¡Está funciona! ¡Argando! ¡Vomitona! ¡Argando! 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 ¡Recarga! ¡Una bomba casera! ¡Ah! ¡Casetos! ¡Somos todos en equipo! ¡Recarga! ¡Bomba! ¡Bomba casera! ¡Una bomba casera! ¡Joder! ¡Vaya pesadilla! ¡Es el apocalipsis, zombie! ¡Menuda mierda! ¿Qué coño vamos a hacer? Tranquilo, chaval. Sobreviviremos. ¿Cómo te llamas? Ellis. Me llamo Ellis. Me llamo Rochelle. ¿Y vosotros? Me portaste bien ahí, Rochelle. ¡Aguantad! ¡Que voy a curarme! Esto no me gusta. ¡Bueno! ¡Paraos! ¡Argas! ¡Aguantad! ¡Porque no te lo voy a hacer! ¡Paraos! ¡Para cargas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡No! ¡Recarga! ¡Eh! ¡Ahí para adelante hay un presuppio! ¡Debo recargar! ¡Recarga! ¡Bomba tecena! ¡Bomba tecena! Tío, ¿a quién se le ocurre votar en el presuppo? ¡Me sabe que soy el investidor! ¡Recarga! ¡No me hagáis salida por vosotros! ¡Un segundo! ¡Cargando! ¡Qué potras tuvimos! ¡No me hagáis salida por vosotros! ¡No me hagáis salida por vosotros! ¡No me hagáis salida por vosotros!